Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz le diviste saludo sagrada, tu adorable Redentor, salvarela. Grandes son mis culpas, mayores tú, ores tú, ores tú, bondad. De impureza y maridad, por vuestra pasión sagrada, tu adoramos. ...le dieron a beber a Jesús, vino mezclado con hielo, pero él, habiéndolo probado, no quiso beber. Los que lo crucificaron... ...veí un beso. ...le dieron a la tienda. ... ... Llega. Llega. Háralo poco. Ahí. Llega. Gracias. Hijo mío, este sufrimiento, Dios. Dímelo. Mira cómo te dejaron, mi amor. Ustedes, soldados. Se dejaron llevar por las vestidas de la gente. Es lo peor. Pero recordarán este día. Recordarán cada golpe que le dieron. Mi amor. Mi amor.